Because I'm a Firestarter Muy buenas, bienvenidos a un nuevo juego de 3DS Esta vez traigo un capítulo más de Senran Kagura Wars Vamos a darle, cargar y continuar Y seguimos con el equipo Hanzo, ¿vale? Joderillo Hanzo, y luego ya iremos al otro, de momento Hanzo Así que nada, vamos a seguir con la historia Quiero cambiar de personaje, que a mí me gusta, Shuka No sé a vosotros, pero a mí me gusta Shuka Y vamos a hacer una misión, ahí estás Luego miraremos a ver si te bloqueamos más cosas Vale Ajá Esta misión Vale, pues nada Espero que no nos cambien de personaje como otras veces Ahí estoy Shuka Empieza el baile Dios, toma Bueno, empezamos aquí con puta mierda, mod de estos Vale, a ver Toma, para arriba Ahí está Ahí está Toma ya Espérate, no lo he hecho bien A ver el combo No, a ver Ta, 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 ta Para arriba Sube Y Toma ya Ahí está el combo Madre mía Pum Explosión Eso me mola ¿Dónde vas? ¿Esto puedo romper? Cuál es la tuya Dios, qué buena esa Putos bots Serpientes Voy para allá Corre para allá, corre para allá Rompe esto Creo que es hora de Romper estas mierdas Vale, ya está No me peguéis Porque Ya Me transformo En Shinobi Pero bueno Vaya fuego Dios, toma Ahora sí que sí Soy Invencible Soy porno invencible No Voy a hacer una técnica La técnica Llamada No me toquen las narices Toma No me toquen las narices Que me voy a liar aquí Mierda, no le cogiese Como Como me gusta cuando hago Mira El combo es Te lo lanzo para arriba Voy a por ellos Y luego hacia abajo Vamos, no resisten nada Quiero hacer una cam Toma La técnica La técnica de la rana sapuda Que bueno Pero no sé si hay más técnicas Tiene un caral de bloqueo Y con el otro botón Nos movéis Toma Técnica de la sapuden Cuidado con el de atrás Cuidado No lo hace bien Ahí, ahí, ahí Para arriba Vamos a por él Para abajo Hostia Se lo engancho en el aire Tienes la hostia No lo hace, no lo hace Pongo matadón A ver si lo hace en el aire Tío Vale, vale La técnica Uf Eh Toma la técnica Del sapo Mola mazo Fuuu Cortado en trocitos Oiga, no se ha enganchado ¿Qué? Que timada Por timarme Y ahora hacia abajo Tiro caña Fuuu Madre mía, chaval Mira la que hacia atrás Me ha liado Esta azul la tiene ganas Mira la la he liado Le he vuelto a dar Para nada La técnica del sapo ¿Lo ves? ¡Hala la técnica ahí! ¡Adiós por ello! Toma Hostia Que buena esa He subido de nivel Y como he subido de nivel Voy a liarla aquí a palos Uy La serpiente esa Lo bueno que tenemos Es que no nos rompe la ropa Hostia Cuanta gente hay aquí ya ¡Pum! Bueno Ya empieza ¡Uf! Habéis roto la ropa Y está cierto ¡Tobaya! ¿Quieres más? O no ha sido enganchado Ahora sí Técnicas Sapos Sapuden ¡Tobaya! ¡Quinque da en pie! Vamos a cortar La esquimática Esta ¡Joder! Cuanta gente Cabe en el suelo No me ves ni pasar Hostia ¿Dónde vas? Serpiente Serpiente No me quieras morder Serpiente mala Toma, toma, toma Toma, toma Y ya Sí señor Sí señor Sí señor Con la falda rota Pero hemos pasado De este nivel Sí señor Ranking B Me cago en 10 Bueno Tenemos que subir un nivel Y conseguimos el nivel 13 Creo que he quitado algunas cosas Pero vamos a ver A ver si Las vestimentas han cambiado O algo Para cambiar a nuestra heroína Y nunca mejor dicho Azuka A ver Esto puede cambiar el color No quiero cambiar el color Nada ¿Eh? ¿Aquí ha salido algo nuevo? No Me gusta el rosa Nada tío Ah sí mira Las conejitos Como mola Este sí Pero que tengo unas gafas En el pelo no Tengo un lazo Ya está Vamos a hacer otra misión Para que el vídeo no sea tan corto Yes Vamos allá a esta otra misión ¿Qué pasa allá arriba? Me cago en todo Porque se pegan aquí los sitios No me gusta No me gusta Algo pasa Suena como un reloj Mi nombre es Katsuki Y tu puta madre Se va a liar a hostias conmigo Bueno ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Me parece muy bonito todo Sí, sí, sí Lo normal Quiere pelearse Y como que le he seguido otra cosa Me descuenta aquí su vida Venga hombre Uf que andro bambú Qué bonito Sí, sí Así nos podemos pelear ahí Me parece todo muy bonito Pero yo quiero pelearme Así que vámonos Vámonos Espero que no nos cambie de personaje Como siempre Ja ¿Es un jefecillo esto o qué? No te preocupes Me voy a esforzar al máximo Toma por culo ya ¿Máximos? Eso digo yo Vamos a ver Voy a intentar ganarla Si me funde Pues nada Que con mi técnica Sapo que pude en este Y he cambiado Ahora Tengo conejo en las orejas Y mi traje es negro Como mi alma Uf Parece que tiene 40 canadanas Hostia tú Que pareces Que haces Hostia jodido No pasa nada Ahora Ya Cambia Hostia, hostia Toma ¿Qué haces? Al normal No es tan difícil parece ¿Eh? Uf ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uf Voy a cambiarme Porque no me fío de ti Sí señor A ver si se mete el gomeo ahora Ja ja Esto molaría esa técnica La molinilla Bueno, no hace otra ¿O qué? Bueno, ¿qué pasó? Me cambió mi traje Y esto es por todo Lo que hemos hecho Sufrir en el instituto Y esto es para vuestros amigos ¿Qué pasa? La Menzi Oh, hostia Se ha cabreado Se ha cabreado La técnica La técnica Ahí está Y ahora para reventarla Bueno, para reventar a estos Hostia, qué bueno Tiene cola y todo de conejo Están muerta Están muerta Están muerta Hostia Hola, hola, hola Se ha cabreado Hostia, que tiene mucha vida Tío Pues toda mi técnica Por mis ropa Es que te dé viento Toma Toma Hostia, hostia, hostia Hostia ¿Qué hace? Bueno, que me rompe la ropa Mazo Pues sí que tiene fuerza ¿No? También queda poca vida Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Y ahora la técnica Mira, la tirada tumbada Pero bueno Hostia, no le ha hecho nada Me cago en la hostia Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Toma ya En el aire Me ha costado, eh Pero No ha podido conmigo Toma ya Buena pelea Ya vemos que esto Se empieza a complicar Y saca el rango B Vaya mierda Y no sube de nivel Porque Hostia, me bloquea muchas cosas Pero aquí parece que no Me cago en 10 Yo creo que este es uno De los primeros jefes ¿No? Me has destrozado la ropa Un poco Pero no pasa nada ¿Otra vez? No creo Nos volveremos a ver Seguramente A grabar Sí Bueno Pues voy a dejar aquí Este vídeo Vamos a ver Si he desbloqueado algo De ropa Bueno, me interesa la ropa Sí Hemos desbloqueado esta ropa Uh, qué bonita esta Ahí estás Y aquí Oh Bueno, esta vaina De eso más osos Oh, este no Este mola Te voy a dejar este Hey Hola, mira cómo mola este A ver Uh, en azul Qué bonito No Bueno, yo mola En azul Me gusta Y a ver Hemos desbloqueado algo más No Solamente esto Bueno, pues aquí dejo el vídeo Mira qué chula Bueno, pues aquí dejo el vídeo Espero que os haya gustado Dale like y favoritos Suscribiros Y si no lo no estáis Pues que estáis tardando En hacerse Vuestra suscripción aquí Hacedme preguntas Aquí abajo Tienes todos los relacionados Con mi canal Así que nada Voy a hacer un poquito zoom Uh, qué bueno Bueno, pues os lo he dicho Hasta un nuevo vídeo Hasta luego